El próximo 1 de septiembre los integrantes de la 64a legislatura de la Cámara de Senadores tomará protesta, pero no se apretarán el cinturón ni pasarán penurias, pero sí lo llevarán a partir del 2019, ya que comenzarán con todo pagado. Información de milenio revelan que dispondrán de 1.469 millones de pesos, toda vez que la legislatura saliente etiquetó desde 966 millones para dietas y pago de personal y asesores, hasta 436 mil pesos para ayudas sociales y donativos. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Administración, el PRIista Raúl Pozos Lanz, se les deja lo necesario para arrancar los trabajos sin problemas los primeros cuatro meses, ya que todo está etiquetado hasta diciembre. Los primeros cuatro meses en los que Morena llega como mayoría, los nuevos senadores disponen, al igual que los legisladores salientes, de recursos para publicidad, pasajes, servicios para automóviles, viáticos, telefonía celular, etcétera, por 503 millones de pesos.